Entonces, Brasil aprueba una ley que quita los beneficios fiscales a las empresas que usan leche importada. Y esto ha impactado mucho a las importaciones y afecta a las empresas que usan la leche fresca. Se prevé una caída del 3% en las importaciones de lácteos en el 2024 en Brasil, pero la leche en polvo va a seguir siendo competitiva. ¿Ok? Esto es una fuente de portal lechero de mi amiga Cecilia Agradi, que ya es argentina. Ella tiene un portal que se llama portal lechero y da las noticias y todo lo que es relacionado con el ambiente de los quesos artesanales en Sudamérica. ¿Ok? Entonces, siguiendo con más noticias, hay una resolución en Colombia que ha regulado el uso del lactosuero y lo ha limitado a un máximo de 30 miligramos por litro. Vamos a hablar hoy sobre los secretos que guarda la mecanización secreta, la mecanización quesera. ¿Qué secretos guarda la mecanización quesera o la mecanización en quesos artesanales? Entonces, yo diría que en la última década, la industria casera en los países desarrollados ha desarrollado o ha experimentado un crecimiento bastante alto porque la demanda ha crecido y esta demanda ha impulsado a los empresarios a producir más. Además, este sector juega un papel crucial en la economía de estos países de primer mundo porque generan empleo, contribuyen a los mayores ingresos y contribuyen también a tener productos de calidad, a mejorar la seguridad alimentaria. Entonces, la mecanización como tal, ¿verdad? Yo diría que es como un pilar fundamental dentro de la industria que será moderna y ha revolucionado los procesos de producción que van desde la granja hasta la mesa del consumidor, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a seguir entonces con la sección. Y en esta sección quiero analizar una noticia que salió sobre la introducción del lactosuero o el uso del lactosuero en la industria que será colombiana. Y ahí hay un debate, ¿no? En eso, porque ya ha cobrado relevancia en Colombia, porque esta regulación limita la cantidad del lactosuero que se utiliza, ¿no? Y ha producido interés y reflexión sobre sus aplicaciones, ¿no? Entonces, quiero que exploremos en detalle el contexto de la regulación y las repercusiones de esta medida en el mercado colombiano. Entonces, el lactosuero, para los que no sepan, es un producto derivado de la elaboración de quesos. Y ha sido objeto en Colombia de mucho debate. Y también en el mundo, ¿no? Hoy les voy a hablar de los cinco problemas principales al hacer queso fresco. Y vamos a hablar hoy, porque me voy a extender, del problema número uno. ¿Ok? Y el problema número uno es que la cuajada es demasiado firme. La semana que viene, les voy a hablar de que la cuajada es demasiado suave. Pero en el video de hoy, voy a hablar sobre qué problema es y su solución, por supuesto. Cuando la cuajada es muy firme. Entonces, al hacer queso fresco en casa, o en una pequeña quesería, es muy común encontrarse con estos problemas, ¿no? Y que pueden afectar la calidad y la textura de nuestro producto final. Ah, no, esta es la pregunta. Aquí está, aquí está. ¿Puede, por favor, explicar un procedimiento de maduración de las ricotas? Me preguntaron en el canal. ¿Ok? Hay un video por ahí que yo hice de cómo madurar ricota. Entonces, yo hice un video y tal, y bueno, y la ricota quedó espectacular. Entonces, les voy a explicar el procedimiento de cómo ustedes pudieran madurar esa ricota. Para madurar la ricota, es secarla. ¿Ok? Tienen que dejar primero, o sea, ustedes primero toman la ricota y la meten en un molde. La ricota, cuando la meten en el molde, ella no prensa mucho. Entonces, tienen que prensarla con cuidado. Se la meten en un molde, el molde no puede ser muy grande tampoco, ¿no? Hay moldes para ricota. Se la meten en un molde, la meten en un molde, la meten en un molde, el molde no puede ser muy grande. Entonces, voy a ver.